La causa fue una emboscada Donde dos hombres murieron Pero para su desgracia Si se supo quienes fueron René pronto iba a casarse Con la mujer que él quería Él nunca se imaginaba Que allí perdiera la vida Dejó a su novia llorando Ya todita su familia Rogalba le dijo a su hijo Controlate ya no llores Que los cerrones se pagan Ya vendrán tiempos mejores Esa deuda yo la cobro A esos malditos traidores Y lo prometido es deuda Su muerte ya la vengo Ya mató a sus enemigos Lo dicho ya lo cumplió Y por si eso fuera poco Las cosas se las quemó Como sienten a René Porque era un hombre tranquilo También sienten al gran ver Porque eran buenos amigos Lo extraña mucho su gente Y en toditos sus amigos Con tristeza me despido Esto ha quedado en la historia Le cantamos sus corridos En recuerdo a su memoria René Alba quedó en chaveta Abarcai en la parota Sale pues compa Ahí quedó René Alba Con mucho gusto Con placido Muchas gracias Continuamos con más Cachirro y sus compas Presentes en Petatlán Con mucho gusto Brindando música A la familia Alba Compa Rudo Un saludo hombre Ahí quedó su corridito Compa Y le va el otro ahorita Y le va el otro ahorita